Trabajadores del pluvio aluvional están cortando la ruta, aseguran que no les pagaron los sueldos hace dos meses e iniciaron el corte aquí en la ruta 22 en la ruta 22 aquí a la altura del puente del barrio cooperativa la obra está abandonada vamos a ver si podemos dialogar con alguno de los muchachos con alguno de los trabajadores de la UOCRA están cortando, había gente que se estaba metiendo por allí están cortando se ve que recién comienza en el corte y están en los primeros momentos allí está policía está volviendo el tránsito vehicular el reclamo entonces de los trabajadores de la obra del desagüe pluvio aluvional de la ciudad de Cotacá bueno, no cobraron los sueldos no hemos cobrado los sueldos de esta quincena y se lo está debiendo también plata de la quincena anterior de esta gente como así también no se le ha pagado a la gente que supuestamente está suspendida que estaba trabajando en el lugar tampoco se le ha pagado indemnización a nadie y bueno, la gente que está activa que estamos trabajando tampoco hemos gozado de nuestras quincenas de nuestro sueldo y hoy en la mañana acabamos de recibir por llamada telefónica de esta gente de Córdoba que estábamos todos echados sin trabajo ah, les avisaron les avisaron telefónicamente cuando todavía no lo envían telegrama ni nada por el estilo avisaron telefónicamente por vía telefónica que estábamos todos echados todos fuera de tu trabajo todos que estábamos todos inactivos que lo vayamos todos a la casa ¿cuánta gente es? y ahora, mirá en total éramos 40 personas cuando empezamos ahora quedamos en total en un total 17 personas 17 personas 17 personas disminuyendo ellos en poca etapa de este tiempo disminuyendo el personal y quedamos esa gente activa ahora 17 personas son 17 personas bueno, el corte de ruta ¿hasta qué hora va a ser? ¿cómo van a ser? y no, para que se acerque la gente del municipio para poder hablar porque esto es de nación ¿vieron? claro así que tienen que ver a ver cómo vamos a hacerlo y de lo ideal que sigamos activos sigamos trabajando con esto y que podamos seguir adelante con este tema la gente del municipio dijo esta mañana que la semana que viene podría haber una nueva empresa ¿ustedes tienen alguna información? alguna información nada de eso porque nosotros como estábamos todos activos con la empresa WSK de Córdoba entonces con esa no estamos nada no sabemos nada por eso ahora queremos ver si el municipio se puede acercar al lugar para ver qué solución puede tener ellos con esta empresa ¿no? porque ahí está una obra de nación y como te digo la gente de la empresa lo ha hecho telefónicamente bien no es que vino se presentó alguien nos mandó telegrama o algo simplemente telefónicamente le avisaron que no tiene más trabajo que no se le iba a pagar más y que la quincena de la plata que se está debiendo le iban a ver cuándo se iba a poder avalar depositar así que estamos eso por esto es el tema este más que nada para que se acerque más que nada la gente del municipio para que pueda hablar con esta gente que nosotros no tenemos el alcance el método como para hablar con ellos son una empresa de larga distancia que es Córdoba son cordobesas así que para que ellos se acerquen más que nada por eso para hablar que puedan solucionar el tema del trabajo de la gente porque todos somos padres de familia tenemos hijos tenemos que llevar la comida a la casa entonces necesitamos las soluciones para seguir trabajando en el lugar porque se lo dé trabajo muchísimas gracias bien es la palabra entonces de los trabajadores que están aquí cortando la ruta en la ruta 22 en la ciudad de Cutralcó bien aquí recién acaba de notificarse de policía bien allí está el corte entonces en la ruta 22 los trabajadores de la empresa WCK que tenía la obra del desagüe pluvio en un de la